Aquí estoy, viendo pasar los dedos, viendo pasar los miembros, viendo pasar el amor. Aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu mar brilla, como un verano sin sol. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, callé como mi salida, viendo la vida pasar. Aquí estoy, cantándole a la cultura, soñando con la juventud, con lo que nunca desea. Aquí estoy, enredado con la duda, durmiéndome con la luz, resueltando con el sol. Aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu mar brilla, como un verano sin sol. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, callé como mi salida, viendo la vida pasar. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, callé como mi salida, viendo la vida pasar. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.